... Constantemente llegan al parque zoológico madrileño, recién inaugurado en la casa de campo, nuevos inquilinos que vienen a unirse a los que allí habitan desde hace unos meses. Este joven elefante, por ejemplo, después de saludar a sus compañeros, decide darse un baño para quitarse el polvo del largo viaje. Las aves acuáticas hace ya tiempo que disfrutan del líquido elemento. Las focas por su parte nadan dulcemente o toman el sol como turistas suecas. Y el oso mide las distancias de su nuevo apartamento, mientras su compañero le anima a probar la piscina. Los hipopótamos se encuentran ya como en su propia casa. Y los astados rumian, meditan, sueñan, reposan o juguetean en un ambiente muy semejante al que dejaron hace unos meses. Las cebras parece que acaban de levantarse y no se han quitado todavía su pijama de rayas. Las jirafas exploran el terreno con su largo cuello en busca de un desayuno que les ha servido por todo lo alto. Los monos son como chavales traviesos que no saben estartos y necesitan jugar todo el rato. Los dromedarios entonan perfectamente con este paisaje de palmeras prefabricado. Los tigres estiran sus músculos y afilan sus garras. Y finalmente, el león, rey de la selva, que no ha perdido nada de su majestad en su nuevo domicilio de la casa de campo.